Hola, te invitamos a que participes en la carrera de Fundecan. Se llevará a cabo este 31 de julio a las 8 de la mañana en el circuito Reforma. Puedes participar en la distancia de 10 kilómetros o 5 kilómetros. Conviértete en un ángel y corre por el amor a la vida. Puedes comprar tus boletos en Hooters y en Todo Ticket. ¡Gracias por ver el video!